de los retos en un sector tan sensible como es la educación para el futuro gobierno y son varios especialistas estiman que es necesario fortalecer la carrera pública magisterial y el trabajo de sunado quien sea elegido al asumir el mandato el año escolar estará la mitad y el presupuesto en plena ejecución más allá de subsanar temas puntuales la nueva gestión deberá idear un óptimo retorno a clases dos mil veintidós teniendo en cuenta que la cob y diecinueve seguirá presente y ahí no es solamente un tema de docentes y tablets o herramientas o internet sino cómo se trabaja con estos instrumentos que contentos trabajan toda la parte pedagógica y también toda la parte de acompañamiento y emocional no porque hay muchas cosas que han pasado aquí a la distancia en la casa las frustraciones para sandra carrillo del instituto de estudios peruanos reformas a largo plazo como la carrera pública magisterial y la ley universitaria deben ser respaldadas el financiamiento debe mejorar pero a la vez la equidad y el enfoque cuánto es lo que debemos invertir por alumnos y ahí vienen de temas de equidad o sea alumnos que están en la zona rural en la amazonía bilingües con condiciones muy muy precarias requieren de mayor inversión digamos entonces esos números debemos tenerlos bien claros si bien ha mejorado un tema por ejemplo en sueldos de maestros todavía no estamos a un nivel de la media regional país que no invierte en educación en investigación en innovación no va a avanzar en su desarrollo por otro lado universidad que no investiga nada tiene que enseñar en educación superior el rector de la unza de arequipa roel sánchez señala que urge alianzas estratégicas con instituciones del estado y la sociedad civil que se respete la autonomía universitaria y que la sunedu incorpore la acreditación de carreras profesionales fuera del país debe permitir generar también sus propios recursos a la universidad pública para que ésta pueda utilizar en la perspectiva de lo que significa el desarrollo institucional no puede haber autonomía universitaria si es que no hay autonomía financiera si no hay asignación presupuestal precisa que la pandemia nos ha enseñado que la ciencia e innovación deben ser prioridad por ello se debe destinar recursos para ubicar los proyectos de mayor impacto y trabajar en su viabilidad